Nací en un pueblo bonito, allá en lo alto de la sierra en la región yautepecana Donde las águilas cantan alegres por la mañana, acompañadas del viento que al vino mueve en sus ramas Siempre recuerdo a mi pueblo en donde tuve mi infancia Por arroyos y veredas descalzo nos caminaba, viendo que mi juventud muy pronto se aproximaba Desde muy niño empecé a hacer trabajos del campo Le doy gracias a mi padre haberme enseñado tanto Gracias por esos consejos para mi han sido sagrados Gracias por esos consejos me convertí en hombre honrado Gracias querido padre por haberme educado con tanto empeño Gracias a ti me convertí en el ranchero oaxaqueño Mi soledad agua blanca siempre te llevo en la mente En donde quiera que voy, tú siempre estarás presente Eres mi cuna natal y así será para siempre El pueblo donde nací, en donde vive mi gente Soy ranchero oaxaqueño, a mucho orgullo señores La siembra que yo cosecho siempre serán las mejores Para el consumo local y para exportaciones Para el consumo local y para exportaciones Soy ranchero oaxaqueño y alegre ya me despido Les mencionaré mi nombre porque soy muy conocido Yo soy Hermilo Martínez, Domínguez es mi apellido Y ahora me encuentro viajando por diferentes caminos Pero esa será otra historia, ese será otro corrido Ese será otro corrido ¡No! ¡Oh, oh, oh!